Le da por tercera, la pelota se levanta, le da en el pecho, vamos a ver si tiene tiempo, el auto, que tiene que no está a plenitud Saavedra, se logró sacar el auto. Y sí les voy a decir, había una promoción enorme en el béisbol por ver a Cuba y Estados Unidos en la final. Estados Unidos no llegó a la final. Y por supuesto, la venta de entrada para la final, etc., era... el motivo fundamental eran... Estados Unidos y Cuba, al no llegar a Estados Unidos, pues se buscó un paliativo para la promoción, para vender. Y la promoción fundamental que usted leí en la prensa era...